El director de la Policía Nacional en Arauca anunció que ya se están investigando algunos panfletos de algunos grupos al margen de la ley que están obligando a las personas a votar por X o Y candidatos y que en Arauca también ya se encuentra un personal disponible para actuar durante este fin de semana en el proceso electoral. En el Consejo de Seguridad en Arauca la Dirección Nacional de la Policía dio a conocer que la inteligencia inició las investigaciones de unos panfletos de los grupos al margen de la ley que están obligando a votar por X candidato. A todos los comandantes de la policía de unidades y direcciones se les dio una instrucción clara sobre todo frente a información pública pero también con algunos panfletos, redes sociales, etc. E informaciones de fuentes humanas recolectadas de acuerdo a la ley de inteligencia de manera formal para que con policía judicial de la Policía Nacional se recolecte información, se ponga a disposición de la Fiscalía General de la Nación en casos de constreñimiento. Se ha tenido información del Clan del Golfo en algunas zonas del ELN y de las FARC y esa instrucción fue clara para que se dé apertura de manera inmediata y se profundice para saber de quién es el responsable de ese constreñimiento a la población para que vote de una manera obligada en el territorio nacional. El director nacional de la Policía, el general Jorge Luis Vargas Valencia, dijo que ya se le entregó toda la información a la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional. Esta instrucción fue clara al general Murillo, a la Dirección de Investigación Criminal y a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. Dos, son ministros prioridad en estos días que quedan antes del 29. El alto oficial aseguró que se le está blindando todas las garantías de seguridad a los candidatos presidencial y su fórmula vicepresidencial. La seguridad de candidatos, tanto a presidencia como vicepresidencia y las campañas. El señor presidente de la República nos ha dado instrucciones puntuales en este sentido para no escatimar ningún esfuerzo en el ánimo de garantizar, de proteger con todas las capacidades institucionales, reitero, a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia y las campañas. Por último, manifestó que en el departamento de Arauca cuenta con el personal calificado para capturar a cualquier persona que cometa un delito durante el proceso electoral. Tercero, señor ministro, de igual manera, a través de investigación criminal está dispuesto a nivel nacional, pero aquí en el departamento de Arauca, las capacidades que pongan a disposición a cualquier persona que cometa un delito contra el certamen electoral. Estamos listos en coordinación perfecta con el general Mora en todo el territorio, la Policía Nacional actuando de manera coordinada con nuestro glorioso Ejército Nacional y la Armada Nacional. También el ministro del Interior y el director nacional de la Policía hicieron entrega de 20 motocicletas al departamento de Policía de Arauca.